Ya ahora llegó el momento de presentar esta canción, escucha Hernández Llegó el momento de la provincia para presentar El mundo musical, el éxito que está de moda En todo el Perú a nivel nacional e internacional En la voz de, el patrón de la cumbia, San Juanera Desenvolta a la maviúna, dibuza Mena pezada No me querías si hubieras sabido que nunca me amarías Somos miradas de tu amor, me entregabas Tristezas y dolor, a tu lado ya encontrabas Quisiera olvidarme de tu amor, porque eres mala Quisiera acabar con esta historia tan mala Quisiera olvidarme de tu amor, porque eres mala Quisiera acabar con esta historia tan mala Se las sale ojos cantando Y eso dice, con la mano arriba, no se escucha Que ya, que se vaya, que se vaya Que se va y no vuelva nunca, nunca más ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo quieres? ¿Cantamos? ¿Cómo dice? Que el dolor no me utilizó Y a mi cariño destrozó Con la mano arriba, levante el abrazo a la palma sonida de arriba ¿Qué? ¿Qué? Que se vaya, que se vaya de una vez, ¿cierto? ¿Qué? 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 Como dice Quiere acabar con esta historia tan mal Vamos a cantar, vamos todo el mundo por aquí Como dice Que Que cosa Y ahora todos ya estamos en Disney Que se vaya Que se vaya Que se enamoró Que se utilizo Y a mi cariño le puso a usted Me enamoró Que se utilizo Una boya a las mujeres Que rico por Dios Cuanto te quiero, Olmos Cuanto cariño a la fiesta Que rico Y Omar Cerrado Representante oficial Radio La Única Región La Valleque Promotora del Mundo Que vengo con su gasto Que vengo acabando Piona Perú Ya tú sabes ¡Venga fiesta! Yo que la verdad es A la marcha más arena No saldría Con la mano de Suiza es ¡Saltano! ¡Saltano! ¡Saltano!